Hace aproximadamente un mes y medio, más de 4.000 estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto participaron de manera voluntaria en una encuesta. Entre otros datos, allí se solicitaba información vinculada a algunos inconvenientes que pudiesen tener respecto del acceso a los datos, a la información. De manera paralela, también a nivel nacional, desde el CIN, comenzó a ofrecerse una beca de conectividad 2020 que precisamente intentaba dar respuesta a este tipo de necesidades de los estudiantes. ¿Qué es lo que se ha resuelto hasta ahora? Abrir una convocatoria en la Universidad de Río Cuarto que cierra inicialmente el 1 de julio y está destinada a todos los estudiantes que tengan algún problema económico para poder acceder a la información, pero en este caso la solución, el aporte, estará dado desde el punto de vista técnico para que precisamente puedan conectarse con esos datos. Son becas destinadas a estudiantes, estudiantes que tengan problemas de conectividad, sobre todo de problemas económicos, digamos, para poder sostener el estudio. Esto, obviamente, todos estamos al tanto de que estamos en un proceso de virtualidad plena y que eso demanda en muchos casos de los estudiantes, digamos, la necesidad de tener datos o créditos, digamos, sobre todo en sus dispositivos móviles para poder conectarse y hacer un seguimiento adecuado, digamos, del desarrollo de las clases. Esto se trató en el Consejo Superior, se armó una comisión ad hoc al respecto y hoy, por suerte, ya está habilitado, digamos, el formulario de inscripción a través del sistema de información, que es un sistema que todos los estudiantes utilizan para que puedan llenar allí sus formularios junto y luego habrá una comisión que hará la evaluación de cada situación para el otorgamiento de este servicio. Acá está trabajando mucho el personal de UTI para ver si, junto con la gente de Telecomunicaciones, para ver si este tipo de tecnología la podemos también adoptar o implementar con recursos propios de la universidad y poder sostener esto a lo largo del tiempo, que no sea solamente apoyados en la tecnología que se ofrece desde el SIN. Básicamente, ¿en qué consiste la beca? Para explicarlo en un lenguaje muy natural, es como si el estudiante en el lugar físico donde se encuentra, él, a través de una red privada e interna, se conecta a la universidad y sale a la conexión a internet como si estuviera en un puesto de trabajo en la universidad. Entonces, a él lo único que necesita es tener ese permiso de conexión, digamos, hacia la red universitaria y de ahí él se puede conectar a cualquier sitio del mundo. Por lo tanto, use internet como si lo usáramos nosotros en un escritorio de una oficina para que quede claro, digamos, cuál es el... Entonces, eso no le haría, como hoy en día está garantizada y gratuita, a través de las empresas de telefonía móvil, la conexión a los servidores de la universidad, el estudiante no tendría ningún costo.